No me he cogido a ni una sorre pendejo, hijo de su puta madre, me has enchalecado tanta mamada como que chingues a tu madre. Yo no me cogí a nadie y hasta el día de hoy, después de 13 largos años, capa, no me he cogido a nadie ni me he vuelto a drogar, güey. ¿Eh? Al chile, güey. Y no a este que retumbe la verga, güey. Me ha costado lágrimas, sufrimientos, hijo de tu puta madre. Esos 13 años que jamás no me vas a poder alcanzar. ¿Quién te dijo que esta madre era para competir? No, güey, a mí tampoco me ayudó cuarto y quinto paso, güey. Al chile no, güey. Después de un puto encerrón de tres días, güey, al chile ya le dije, mira, compa, no seas culero, güey. Mi familia lleva días sin comer, yo llevo aquí drogándome y al chile a mí me encanta fumarme unos pinches, darme unos putos jalones de piedra, carnal. Mamalones, sí. Y el pinche drogadito, pues te quiere decir que 10, que 20. No, el chile no, güey. Fue una puta semana, como 150 piedras, me tuve que fumar, güey. Quedé medio loco, hijo de su puta madre. Nada más medio loco, carnal. Yo venía hoy por la pinche aspirina, güey. Por las ganas de salir, güey. De echarle huevos, de echarle rebete. Me estoy haciendo güey en mi casa. Y eso es gracias a ti, hijo de tu puta madre. ¿Eh? Tengo tantas cosas que agradecerte, güey. Ven, babón, te voy a agradecer, culero, que me hayas mandado a la verga. Te tengo que agradecer, güey. No, ahí, ahí, donde estás. Allí, donde estás, no, mames. Tengo que agradecerte que me hayas mandado a la verga. Tantas pinches cosas que compartimos juntos, güey. Éramos hermanos, güey. De esos de dolor, de la doble A. De que aquí voy a estar, güey. Contigo, con todas. Negro, no te vayas. También me besaste el hocico, culero. Pero cuando tuviste la oportunidad, me mandaste a la verga. Y al chile, güey. Al chile yo todavía vivía a sufrir. Todavía estaba sufriendo, güey. La neta, güey. No me quiero subir a la tribuna, me cae de madre. Y no por menospreciarla, güey. Lo primero que hice fue darle un beso, güey. Porque al chile llevaba yo rato, güey. Rato, ganas de expresar, güey. Lo que siento, güey. No me han dado ganas de irme a drogar. Al chile no, güey. Al chile no, güey. A mí me enseñaron algo, güey. Tiene que formarle. Tiene que caminar. Tiene que echarle huevos. Tiene que echarle rebete, güey. ¿Cómo me puedo venir a quejar? Después de tantos putos años, güey. Que mi vida y mi familia están a la veja. No es cierto, güey. La neta, no, güey. Entonces, ¿qué esta madre? ¿Qué me ha enseñado, hijo de su puta madre? Nada. Al chile a mí me da gusto, güey. Ver a un chingo de camaraditas, güey, ¿no? Un chingo de banda, güey. Que todavía me recuerda, güey. Que todavía al chile, güey. Yo compartí con un chingo de ustedes. Un chingo de cosas chulas, güey. Cosas buenas, güey. A mí también me encantaba esta madre de la terapia. Es más, yo quería salir en esta madre de foto. Carlas, gracias, güey. Es que yo sufro de esa madre. Como usted, nadie andaba por usted. Algo, hijo de su puta madre. Lo que quiere es llamar la atención. No ha sido fácil, compadre. La neta, estar en esta madre, güey. Yo me sigo preguntando y a mí me gustaría que ustedes me la den, güey. ¿A dónde me pasé de verga, güey? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal, güey? Como para que me mandaras a la verga. ¿En qué fallé, güey? ¿Qué te hice, güey? ¿Por qué no me dejaste, güey? O sea, yo tenía un chingo de ganas de servir, güey. De echarle huevos. De echarle para adelante y a Chile, güey. Se me fueron las putas ganas. Dije, esto es doble A, güey. ¿A poco? Esta madre es de lealtad, güey. Esta madre no es hermandad, güey. A mí me dijeron esos pinches quinto paseros que era de hermandad, güey. Que era de echarle huevos, güey. De que era levantar esta mamada y cámara, güey. Si no, no puedes tú, güey. Yo te presto, güey. Yo te doy, hijo de su puta madre. ¿Sabes a cuándo? Y no te estoy champando ni madre, güey. Yo tenía una puta suburbana y la suburbana iba para Veracruz, carnal. Iba para todos los putos lados. Para León, para Pachuca. ¿Cuántas putas veces no pasamos juntos cosas chulas, güey? Pinches votos, pinches para la selfie, para el Facebook. ¿Qué crees, güey? Se me acabaron las ganas, güey. Yo quisiera que me dijeras, güey. Va, mi pinche chaparro, güey. Échale huevos. Vamos, pinche chueco. Me puse chueco, hijo de su puta madre. Por eso te dije, güey. Me dio parálisis, hijo de su puta madre. Me dio parálisis. ¿Y qué crees? Me valió a verga. Me fui a Acapulco, güey. Chueco a la verga. Y también no te tengo que mentir, güey. Porque esta madre, a mí me dijo que esta madre era de honestidad, güey. A Chile ya anduve, pues, así pasándome de verga, güey. Llevo 13 años sin drogarme, güey. Pero llevo ni 24 horas sin alcoholizarme, carna. Y a Chile, eso me puede todavía al día de hoy, güey. Hace dos años, cuando abriste esta chulada crudo, dos años tienes, ¿no, mi patito? Todavía vinieron los del huevo, carnal. Y a Chile, al fray, estaba allá afuera y le digo, ¿qué crees, carnal? Yo ya me voy. Me espera mi familia, güey. Y me sigue esperando. Y todos los días me espera, compadre. Yo dejé de drogarme por esa niña, güey. A Chile se merecía un puto cambio. Y esa mamada dice que el arrepentimiento no es porque llores, hijo de tu puta madre. Es para que cambies de verdad. Y a Chile yo dije, a la verga. Mi niña se merece un papá. Bueno, hijo de su puta madre. Ya no el puto violador, ya no la verga. Ya no el puto drogadicto. Porque tú eres el más malo. Pero eres el más puto cobarde. Hijo de tu puta madre. A Chile a mí me encantaba ir a guerrear. Ir a echar ritos. Ir a reventar la pinche sala. Ponerme verga, carnal. Pues a Chile iba por mi recuperación. Si no estos putos 13 años hubieran valido verga. Yo no vengo a convencer a nadie en el día de hoy, carnal. Solo quisiera ponerme en paz, güey. Y ponerme en paz, güey. Pues hasta lo mejor con ustedes, güey. Yo a muchos tampoco los conozco, güey. Pero a Chile, pues gracias, güey. No, porque ha sido chula esta mamada, güey. A mí me dio vida, güey. Dentro de lo que se pudo, güey. Me dio vida, güey. Me dio para arriba, güey. El Juanito hace rato, cuando él abrió la tribuna. Eso es más fácil. Lo difícil es abrirla. Ponerla cachonda. Decir, va, puto. ¿No? Ese es lo poca madre. Para cerrarla, cualquier hijo de su puta madre se la juntas. Para ponerla chingona, para prenderla. A huevo que yo también quisiera enfuerarme, güey, ¿no? Como madrigal. No, 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 no. A la derecha, déchale. A la derecha. No, 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 no. Vamos a matar como en el grupo de ese güey. Dice, no, déjate, güey. Ese güey se va a escudar. Pónate a la verga. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo siempre me encueré, güey. Yo me puse en la princesa secundaria, me encueré y me saqué en la verga. ¿Tú qué crees que el día de hoy me da miedo? Echale, échale. No, güey. Yo siempre quise llamar la atención. Es lo que tú estás haciendo aquí siempre, hijo de tu puta madre. ¿Quieres llamar la atención, güey? Yo no tengo complejos a la verga. Yo siempre he estado de pritito. ¿Qué crees? Para mí, güey. ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí siempre, hijo de tu puta madre? A Chile, güey, con su patrón. ¡Tú, güey! Yo no tengo que quedar bien contigo. No, 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 no. No quisieras soder con tus problemas, mamita. Yo le ayo, yo no sé, me cae de madre por qué le ayo, güey. Yo no sé, yo no sé, güey, pero cuando veo a la gente, yo la veo. Cuando me estaban preparando los culeros, yo dije, este güey miente, güey. Este güey toda la vida pasaban y pasaban y te decían, esto es así. Esto es así, no, padrino, esto no es así, güey. Dinos cómo le has hecho, güey. Ya para la verga, güey. Pues para decirte cómo, güey, pues a Chile le he caminado, le he formado, güey. A Chile, a esta madre me llama la atención, me motiva, güey. Cuando alguien sube y se prende la pinche puta, cuando te levantas y dices, güey, mañana voy ahí. Y yo quisiera que esta madre para mí fuera un compromiso, güey. La neta, güey, de poderle brincar el día de mañana. A mí también me encantaría ir a la pinche, a la cueva allá del pinche huevo, güey. Que nomás me haga con su cejita al cielo, güey. Carnal, me encantaría, güey, pues a ti te gusta llamar la atención. ¿A quién no? Sería bien verga, güey, estar en ese pinche grupote, güey. A Chile que dice que estamos empezando a esta verga, güey. Lo que dicen es de envidia, carnal. Está chulo, güey. Cuatro años le ha costado, güey, ¿no? Yo sí los veo por Face. Ahora mi mamá da es por Face, los por Face y chingar con las palomitas. Y dice mi vieja, no vas a comprar tu caguama. Le digo, no, güey. Suscríbete a mi canal, güey. ¿Para qué te miento, güey? No te quiero mentir, no, la verga. Pues quisiera ya irme libre como cuando me dijeron. ¡Este es libre! ¡Es libre la verga! Sus pinches dependencias, hijo de su puta madre. Carnal, yo cómo lo recibí cuando usted llegó al grupo. Como a mí me recibieron en México, carnal. O sea, transmítelo con un beso y un abrazo, mi pato. Cámara, puto. Lo estábamos esperando. Y tú pasaste por mí, güey. Yo ya estaba de la verga. Y no me había drogado. Y no me he vuelto a drogar, güey. Y no quiero estarle compitiendo. No es la verga, güey. Son 13 años. Y fue por la niña, güey. Dije, ya la verga, carnal. Y al chile le dije, no mames, si existes, yo soy más verga que el puto de ese güey del fil. Ese güey se iluminó el cuarto. Yo no vi ni madres. Ni he visto ni madres. Pero al chile sentí esa pinche presencia que dice el madrigal. ¡Sientelo, hijo de tu puta madre! ¡Da vida que era valido, verga! ¡Y que es verga, hijo de tu puta madre! ¿De dónde te sacó? Del puto hotel a la verga, mi hijo. Véngase. Ya no sufras, güey. Yo soy el que esperabas. Ya, güey. Ya, vente pa' acá, güey. Ya no la estás haciendo de pedo. Ya tus pinches 38 piedras, tus 20, tus 30, tus 50, ya valieron, verga. Tu millón de pesos. ¡No, vale verga, güey! Esta madre me ha dado vida, güey. Me dieron ganas de salir adelante, güey. Y eso fue gracias a los cuarto y quinto, güey. Yo llegué a los cuarto y quinto. Y no tendría por qué decir, no, es que me... No, güey, allí llegué, allí tuve que llegar. Y visité la religión, no me dio resultado. Y el día de hoy, güey, estoy aquí, güey. Me cae, madre, gracias a un hijo de toda su puta madre que está chinga y chinga de su madre. Vamos a abrir un grupo, vamos a echarle... ¿Para qué, güey? Le digo, no, güey, ya sácate a la verga de donde estás. Ahí no te quieren, hijo de tu puta madre. Ya, vente, ya abre un punto grupo. ¿Qué quieres, güey? ¿Con qué te ayudo, hijo de tu puta madre? Pero ya sácate a la verga de ahí. No te van a dejar crecer, pendejo. A la verga, júntate con el pato y échale para adelante. Porque al chile no me quiero comprometer, güey. Si no le diría al pato como la última vez. O sea, fue porque yo también quisiera formarle, güey. Y decirle al chile, güey, ya no quiero andar por las calles fundeando y levantando agua. Y estarle echando la pinche botella para drogarte, güey. Para estar fumando piedra, no, güey. Ya a la verga, güey. Ya no, güey. Ya no quiero, güey. Pues yo no tengo delirios. Pues yo, güey. Tú también, a la verga. ¿Y quién dice la verdad? El pinche alcohólico, ¿sí o no, güey? El alcohólico dice la verdad y el pinche niño, ¿sí o no? Entonces yo por eso no te estoy mintiendo, güey. Al chile, pato, dos, tres veces no vas a te vi, güey. Pero, pues me inyectaste algo, güey, ¿no? Y quizá un día regrese, güey, para que me des una pinche terapiada. Pero de huevos, güey. De ayuda, güey. No de que chines a tu madre. ¡Pinche recaído! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Tú no entiendes? ¿Para qué? Ya me cansé, güey. Pues mejor, carnal, un pinche beso, carnal, échale pa' delante. Ojalá tú no seas falso, güey. Que tú dijeras, va, mi pinche chueco, güey, échale pa' delante. Ojalá ahora te enchuetes pa'l otro lado, a la verga. No, no, si no, hubo un culero nada más de todos mis amigos. Yo tenía un chivo de amigos de la doble A. De madres, todo Toluca eran mis amigos, decía el pato. Es que Toluca es mío, no, bótate a la verga, pato. No, Toluca va a ser tuyo. Yo dije, el pato lo único que hace es la Alameda. Allí nos vamos a ir a encerrar al pinche pato y otra vez que den vueltas ahí y que vean al pato. No mames, como el pinche pato, todo es de él. Entonces yo, ¿qué pedo? decía pato. ¿A poco yo no alcanzo una rebanada de pastel? No, pero yo ya le dije a ir a las pinches pasaditas. No alcanza. A los padrinos chidos, ¿no? La verdad es que, pues yo sí quería intolerarte, güey. Yo sí quería intolerarte, no es bien fácil, güey. Se me cocían las habas, me quería poner verga. Me quería, pues quería ser como todos los pinches farsantes que dicen que ya están de poca madre. Yo no quiero abrir una clínica, yo no quiero abrir un anexo, güey. Cuando usted lo va a dar, tiene que darlo de corazón, hijo de su puta madre, lo que le cueste, eh. A la verga, mira, yo como para que estén mendigando, pinches alcohólicos no dan más que sus pinches ronganas y sus diez pinches pesos, hijo de tu puta madre. Pues hay que darlo, güey, desinteresadamente, a puerta abierta. El nuevo puto grupo se va a llamar el refugio a la verga. El refugio para el puto necesitado, güey. Para el que ya no quieren en su grupo, para el hambriado, para el necesitado, para el drogadicto, güey. Para el que ya no quiere a su familia, güey. Aquí te vamos a estar esperando, güey. Sin que nos des nada, güey. Yo no quiero dinero, güey. Yo para qué faltas quiero dinero. A mí el dinero me hizo daño, güey. Y todavía al día de hoy yo no sufro de dinero, güey. O sea, yo le he tenido que caminar. Como para que digas, es que yo le estoy bandeando por la feria. No mames, pues ponte a trabajar, hijo de tu puta madre, Juan. La verdad es que... Ay, Juan, ya se me salió, güey. Tienes que trabajar, güey. Te levantas a mediodía y pides trabajo, bótete a la vez, güey. Sí, señor, es una mano. No, no mames. Pues chingale, güey, desde temprano, güey. Es eso del trabajo, güey. No entiendo. A mí no entendía. A mí no entendía. Yo soy hispanos, man. Trabajo en las manos. La neta, güey, este... Pues yo quisiera salir con pilas el día de hoy, güey. Salir con esas pinches ganas. Con ese pinche entusiasmo que tú regalas para tú. Con esas pinches ganas de salir adelante. Ya se te estaban cerrando tus ojos. ¿Ya los abriste? ¿O es porque no me ves, güey? Contesta. No, no, usted es el festejado, güey. No, la verga. Dale, mía. La neta, güey. No, no tengo que darle nada, güey. Si es lo que quisiera darle, pues... O sea, van a formar las madrinas. Ya te digo que me cojo a todas. Pero ni una me he cogido, güey. Dale, mía. Felicidades, mi pato, a Chile, güey. A mí también me festejaron un cumpleaños. En el grupo. Y se sintió verga. Pero también llegando a la casa. Dice, no mames, hijo de tu puta madre. Nosotros esperándote con el pastel. Y te volvimos a valir, verga, nosotros. ¿No te importamos o qué pedo? Dijo, no, sí. Pero me festejaron en el grupo, güey. Son mis hermanitos. Mis brothers. Mi líder. A Chile, güey, pues... Pues gracias, güey. Gracias, compas, por escucharme, güey. Yo ya quería que me escuchara. ¿Quién me escucha en mi casa, güey? ¿A quién quieres que le diga que me quiero pasar de verga? Que de repente ayer me entró la locura de irme a drogar. Hijo de su puta madre. Y a la verga, mis 13 años, que chinga a su madre. Y si le hablo a aquella, pues me dan ganas de irme a la verga. De comprar, yo ya no voy a comprar 10 pinches piedras, ¿no? A la verga, un kilo, hijo de su puta madre, ¿eh? ¿No tú, güey? ¡Qué grita! Neta, no, no creas que es presunción, neta, güey. Ay, gracias a Dios, güey. Hay solvencia, carnal. Y no es parada de culo y ni quiero que... Minimizar, a mí nunca me ha gustado minimizar a nadie, güey. A Chile, güey, ¿no? Lo mío no es eso, carnal. No, la neta, no. A mí me das cosa mamada, güey. Ya no. Pues esa madre se me dio ya, güey. Yo ya no me gusta, me encantaba la pinche piedra, la neta. Hoy ya no, güey. Hoy me da asco, hija de su puta madre. Pues gracias por haberme escuchado. Yo quería ponerme bien, me siento bien, me siento relajado, me siento en paz, güey. Me siento como hace años no me sentía, güey. Y eso ha sido gracias a ti, güey. Con tu cumpleaños, güey. Toma la verdad. Gracias, copas, ¿eh? Ya, güey. Gracias. 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 Otro valiente.